Estamos en TV y como siempre hoy, con el banquete que siempre les traemos. ¿Qué me dice Rubely? Sí. Un banquetazo. Ah, un banquete que nosotros nos disfrutamos y que ustedes también van a poder ver de ese banquete que nosotros siempre les traemos. Y que ya nosotros comenzamos a probar. Cuenten algo, díganme algo. Y que ya lo conocíamos. Sí. Al defensor del pueblo. Claro, sí, pero claro que sí. Para que vean, María, que lo prometido es deuda. Aquí quedamos en que lo íbamos a traer nueva vez para que siguiera alimentándonos, ¿verdad? Y después de ese súper evento que tuvieron, ese reconocimiento del quinto... Ceremonial. Del quinto ceremonial, señores. Aquí lo tenemos de vuelta. Claro que sí. Al señor Alberto Díaz. ¿Cómo estás, Alberto? Gracias nueva vez por estar aquí. Cuando viene a ver, soy socio de ustedes. Claro. Porque ya ha venido ese consecutivo, ¿verdad? Te aceptamos la sociedad. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy complacido de estar aquí y informarles, no solamente a ustedes, los que no pudieron ir, sino a las personas que nos están viendo en este prestigioso programa. Del quinto ceremonial de reconocimiento a periodistas, a periodistas locutores, es el medio de comunicación, departamento de prensa, personalidades. Y la parte cristiana que no se quedó, que fue con eso que abrimos el opening, hicimos el opening, donde participó el reverendo Enemencio de la iglesia católica. Y enero, enero, enero. Y las danzarinas que hicieron un baile fenomenal. Y luego a eso le cayó Frank El Enigma, que también es un cantante urbano cristiano, que fue lo que abrió el evento. Bueno, debo decirle que ayer que no sudó fue porque él no vive en la tierra, porque donde participaron más de 600 personas, y eso, que quedaron 150 personas que nosotros vivimos. Y si esas 150 personas hubiesen entrado, ¿qué iba a pasar con nosotros? ¿Verdad? Ahora, es una técnica que nosotros tenemos todavía en la sociedad, hay mucho más personas a quien hay que reconocer, porque hacen cosas muy interesantes por el país. Y a la gente hay que decirle que lo hace bien. Muy bien, pero yo pienso, señores, que nosotros debemos dar las gracias y un aplauso, Alberto, muy grande. Porque yo creo que a quien hay que reconocer es a ti, gestor cultural, abogado que defiende el pueblo, periodista que defiende el pueblo, locutor para hablar y defender el pueblo. Escrito, artista, escritor, de todo. Pero sobre todo, sobre todo, un mal que hago bien. Es decir, todo el mundo necesita, o sea, la mayoría necesita mi servicio, pero no todo el mundo quiere estar a mi lado. ¿Cómo no? Porque el estar a mi lado significa que yo soy el tipo que dice las cosas como son. Necesitamos gente así. Tú me entiendes. Entonces, es como ese tipo de personas que hacen falta en la sociedad porque yo he dicho, me voy de Buenos Aires y he puesto gente a buscar quien me compre los locales para marcharme. Y el pueblo me dice, tú no te puedes ir de aquí. No. Si tú te vas y entonces dime. Y entonces digo yo, o sea, yo tengo que morir como un mártir, soportando el tipo del colmado que me tiene una bulla allá arriba que no me deja vivir en paz, el motor que pasa calibrando, etc., etc. No, pero eres necesario, Alberto, porque estas cosas que tú haces por el pueblo, no solamente reconocer el trabajo de las personas, como tú dices, que lo merecen, que trabajan en una o diferentes áreas, sino que tú alza la voz por la gente que lo necesita, pero también esas personas que no tienen ayuda, que necesitan medicina, que necesitan muchas cosas en el barrio. Entonces, no te puedes ir. Por ejemplo, estos reconocimientos que tú hiciste, tu ceremonial de reconocimiento, el quinto, es decir, que ya tú has hecho otros. Bueno, el quinto después de la pandemia para acá, porque recuérdate que una vez le expliqué a ustedes que nosotros empezamos en 1992 y ya en el 2003, o sea, del 92 al 2003, año tras año, nosotros veníamos celebrando ceremoniales de reconocimiento y con el diploma de la economía del 2003 fue como una parada. Cuando llega luego la pandemia, nosotros comenzamos desde el 2017 a celebrar, a retomar el ceremonial y es entonces por donde vamos con el quinto ceremonial de reconocimiento. El año pasado lo hicimos en el hotel Barcelona Santo Domingo, anterior lo hicimos en el hotel Napolitano, a casa llena, total, pero no puedo dejar de pasar por alto, no puedo dejar de pasar por alto. Señor, el agradecimiento que tengo a la producción de Aquí Estamos en TV, señores, se involucraron tanto, 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 que si aquí se tomó agua fue porque Aquí Estamos en TV lo aportó. Y me canalizaron gente y allá se le veían fajado pasando los premios, las carpetas y todo me ven y el productor me dijo, ven, ven, déjame agarrar las carpetas para que sea más fácil entregarlo. Vamos a aplaudir a nuestro director, el licenciado José Luis de la Cruz, que tiene acá un reconocimiento. Claro, yo quiero entregarse a los personales, que pase por aquí el productor. ¿Me puedo parar? Oh, claro. Sí, no, no. No. Ok, para entregarse al director, aquí estamos en TV, le hace, mire, orgullosamente, dice aquí este título, orgullosamente, por aportar a la educación, a la salud, a la democracia dominicana y a un país justo y equitativo. Le hacemos entregar este reconocimiento porque este programa realmente, así como ustedes se aportaron en la actividad, así que se necesita que todo el mundo ponga un granito de arena para vivir y ser diferente. Claro. Así que le hacemos entregar este reconocimiento. Felicidades. Gracias. Y gracias, Diego. Aquí hay otro reconocimiento. No se nos vaya, no se nos vaya. Y hay más. Y hay más. Mire, aquí hay un reconocimiento muy especial para el departamento de prensa del canal 16. Y eso tiene que recibirlo. El departamento de prensa. ¿Hay otra persona que venga al departamento de prensa a recibirlo? Sí, claro. Sí. Claro, claro, que venga por aquí. Que venga por aquí el departamento de prensa. Muy interesante. De verdad que la pasamos muy bien. Bastante. De verdad que la pasamos muy bien, Rubel y Lisbeth. Esto fue un encuentro maravilloso. Un placer, encantado. Bueno, pues en nuestro quinto ceremonial de reconocimiento le entrega el presente certificado o reconocimiento, como dice el nombre, al departamento de prensa del canal N16 por aportarle a este país tantas cosas que, especialmente en el área de la comunicación, que necesitamos medios como ustedes que se mantengan presentes y sobre todo informándole al país. Gracias. Gracias. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, pues esto merece de verdad que nosotros demos otro aplauso. Sí, porque cada día deben, mira, previamente a eso yo hice público el agradecimiento a todos esos programas que previo a la premiación nos abrieron las puertas para darlos a conocer. Entre ellos, aquí estamos en televisión, el mismo programa en línea, TV, Adiós Mi Germán, al mismo Carlos Polanco del canal 47, o sea, un buen equipo grandísimo que se involucraron. Y la gente cree en los premios, la gente cree, porque realmente ahí hay premios que son internacionales, que en España, mira, hay cuatro premios de esos que se entregaron en México. ¿Verdad? En México. En España hay dos. En Colombia ni se iría. De hecho, yo tengo que ir a entregar. Hablamos un poquito de eso, porque eso es lo que yo estoy esperando en esta parte, que tú nos cuentes, porque tú eres un fajador, tú no descansas. Sí. Yo siempre me pregunto, ¿cómo es que tú haces tantas cosas para yo poder copiar y como qué hacer? Porque los dominicanos vivimos copiando. Sí, nosotros somos muy, ¿cómo se dice? Como envidiosos. Como envidiosos, como que deje, vemos a mucha gente así y no queremos hacer. Sí. Pero si es lo bueno, no hay. Mira, yo represento en República Dominicana tres instituciones sumamente interesantes a nivel internacional. De México a CONAPE Internacional, que estamos montando la octava cumbre en México y la novena aquí en República Dominicana. De hecho, ya yo me pasé de contento y lo involucré a ustedes en la comisión ejecutiva del montaje de la novena cumbre aquí. Y si le interesa...